Pasa la vida Y tus bellos sueños, todos olvidan Tus ilusiones y tus bellos sueños Todos olvidan Pasa la vida Igual que pasa la corriente Del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente A donde me quieran llevar Pasa el cariño Pasa el cariño Pasa el cariño Juramos un amor eterno Y luego pasa el cariño Juramos un amor eterno Pasa el cariño Pasa el cariño Y apenas comprendemos Hubo un tiempo que nos quisimos Y apenas comprendemos Hubo un tiempo Pasa el cariño Pasa el cariño Igual que pasa la corriente Del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente A donde me quieran llevar Pasa el cariño Pasa la gloria Pasa la gloria Pasa la gloria Pasa la gloria Y de tu obra ya no queda Ni la memoria De tu obra ya no queda Pasa la gloria Pasa la gloria Igual que pasa la corriente Te río cuando busca el mar Y yo camino indiferente A donde me quieran llevar Pasan los años Pasan los años Pasan los años Se va la juventud calladamente Y pasan los años Se va la juventud calladamente Pasan los años Pasan los años Pasa la vida Con su triste carga De desengaños Pasa la vida Con su triste carga Pasan los años Pasan los años Igual que pasa la corriente Del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente A donde me quieran llevar Gozando Con la progresiva Díselo Por eso vive la vida Pasan los años Pasa la vida Pasa la gloria Por eso vive la vida Vive Vive y vacila Por eso vive la vida Pues la vida es muy importante Por eso vive la vida Vamos a bailar Vamos a gozar Por eso vive la vida 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 Pasan los años Pasan los años Vive y vacila Pasa la vida Vive y vacila Pasa el cariño Vive y vacila Todo termina Vive y vacila Galar Por eso vive la vida Parte purec shines morto Y que las muerte Tod Garan Y que la vida Tiene un gran Tod Garan CC por Antarctica Films Argentina